Piedras de piedra me equivoqué, no antes hasta disfruté, hasta recio canté, 17, 15 y antes también fumé. Ya sé de qué trata IC16, me pasé demonios del ayer, en la calle Santa Catarina sabe, en valle caminé, más solo que polar oso me aislé, en un hielo descongelé, la bestia solté, el freno y me paré, porque pa' después dejé, a ver ya ni pese que compré, porque ando erizo desde antier. Doble veo, doble teo, la dosis, sin recreo, ya no creo, no golpeo, al hachís más feliz, sin erizo, grifo, solo rolo, que reloj, poco a poco. Doble veo, doble teo, la dosis, sin recreo, ya no creo, no golpeo, al hachís más feliz, sin erizo, grifo, solo rolo, que reloj, poco a poco. A ver ya ni pese que compré, porque ando erizo desde antier. No que no ha sido adictivo, que no había conocido el primer latido, me digo que no platico conmigo, algo me mandó, un adelantón del reloj, un rock, un rock and roll, elevó sin sentido, con motivo es más chido. No que no ha sido adictivo, que no había conocido el primer latido, me digo que no platico conmigo, algo me mandó, un adelantón del reloj, un rock and roll, elevó sin sentido, con motivo es más chido. Piedras de piedra, me equivoqué, no, antes hasta disfruté, hasta recio canté, 17, 15 y antes también fumé. No que no ha sido adictivo, que no había conocido el primer latido, me digo que no platico conmigo. Y doble veo, doble teo, la dosis, sin recreo, ya no creo, no hago el feo, al hachís más feliz, sin erizo, grifo, solo rolo, que reloj, poco a poco. Y doble veo, doble teo, la dosis, sin recreo, ya no creo, no hago el feo, al hachís más feliz, sin erizo, grifo, solo rolo, que reloj, poco a poco. A ver ya ni pese que compré, porque ando erizo desde antier.